Saludos para todos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Huella Guitar. Hoy os traemos un vídeo muy especial, ya que tenemos como finalidad el aprender a diferenciar una nota simplemente de oído, sin necesidad de coger ni la guitarra. Con ello vamos a mejorar, vamos a poder descifrar qué acorde escuchamos en una canción, también nos va a ser más fácil improvisar y por supuesto sacar solo, sacar melodías rápidas o lentas de oído con más facilidad. Vamos a verlo. Deciros que al final del vídeo dejaremos un apartado en el que podrás poner a prueba tu oído para así ver lo que has aprendido en este tutorial y sobre todo ver si eres capaz de adivinar, de saber qué notas son las que escuchas con solo oírlas y sin coger una guitarra. A no ser que tengas oído absoluto, es decir, puedas reconocer cualquier nota sin relacionarla con los demás, lo que los mortales hacemos habitualmente es escuchar una nota y relacionarla con otra nota, que normalmente suele ser la que da el tono, pues una determinada melodía, canción, etc. Lo que voy a hacer en este vídeo es tocar un simple acorde de Mi5, es decir, vamos a escuchar sobre todo esa nota Mi y vamos a ir tocando todos los intervalos desde una segunda bemol hasta una octava. Vamos a aprender a reconocer esos intervalos de oído para que luego, cuando los escuchemos en cualquier canción o solo, seamos capaces de reconocerlos. Bien, aunque parezca obvio, el tocar una nota Mi sobre un acorde de Mi, evidentemente, va a representar, digamos, el origen de todos los intervalos que vamos a ver, así que es muy importante reconocer esta nota, estemos tocándolo en la octava que lo estemos tocando, por eso lo toco en diferentes partes del mástil, en diferentes octavas, ¿no? Pero cuando estemos haciendo una melodía, tenemos que reconocer bien esa nota. Y aunque sea, forme parte de un solo, de una melodía, cuando vayamos cayendo en ella, tenemos que ser, por supuesto, conscientes de que es arlatónica, en este caso, una nota Mi. ¡Gracias! La segunda bemol es una nota bastante fácil de reconocer por su proximidad con la tónica, ¿no? En este caso, al estar tocando sobre un acorde de Mi, tocaríamos una nota Fa, y es fácil que la reconozcamos por esa distancia tan breve que hay de una nota a otra, ¿no? Si tocamos una nota Fa, vamos a escuchar toda esa tensión sobre ese acorde de Mi, con ese sonido tan oscuro que da, tan siniestro, ¿no? Y es fácil que, por ejemplo, la podamos cantar, y veamos esa diferencia que hay solo de medio tono, y fácil que la reconozcamos en una melodía, ¿no? Por supuesto, la segunda mayor no va a tener ese sonido tan oscuro que presenta la segunda menor, la segunda de mono, Y podemos ir haciendo una mecánica en la que vayamos distanciándonos de la tónica que nos va a valer bien para el resto de intervalos que vamos a ir viendo Por ejemplo, una segunda mayor estaría presente tanto en una escala mayor como en una escala menor Si partimos de la tónica, vamos a tener esa segunda nota, hagamos una escala mayor O una escala menor En cualquiera de los dos casos estemos en tonalidad mayor o menor, en este caso tocaríamos un Fa sostenido y va a estar presente en esas dos escalas Así que si lo podéis ir haciendo, por ejemplo, de cabeza, ir cantándolas Esa segunda Ya nos lleve después una escala mayor o menor O una escala menor Pues va a estar ahí presente, ¿no? Así que, sea ya en canciones mayores o menores, siempre vamos a tener esa nota ahí ¡Gracias! 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 Por supuesto, las terceras van a ser vitales a la hora de hacer nuestras melodías mayores o menores, como hemos visto Así que una tercera menor siempre va a presentar ese sonido más triste, más serio, que después presentará una tercera mayor En el caso de nuestro ejemplo, como estamos en el tono de Mi, sería una nota Sol Y la vamos a reconocer fácil, hay muchos ejemplos de canciones, por supuesto, que nos pueden ayudar, ¿no? Por ejemplo, imagínate este sonido Esa segunda nota, perdón, de Smoke on the Water, estaría tocado utilizando una tercera menor desde esa tónica que tocamos en Mi Así que nos puede valer un poco cada vez que escuchemos esa nota Por ejemplo, como referencia, o también en la segunda nota que aparece en una escala pentatónica menor Que a veces, evidentemente, utilizamos muchísimo Coger cualquier melodía que te sea familiar con esa, que introduzca esa tercera menor Y quédate con ella, y va a ser una manera después de reconocerla, ¿no? Por supuesto, la tercera mayor va a representar todo un contraste con respecto a una tercera menor El sonido va a ser más alegre al introducirla Y va a formar parte de una triada, en este caso, de Mi mayor, al igual que la tercera menor formaría parte de una triada de Mi menor No, si escuchamos un Mi mayor Vamos a poder escuchar esa tercera mayor Si no, si, por ejemplo, dentro de un solo una melodía no la detecta, no sabes qué nota es Cántala desde la tónica Como hemos hecho en algún intervalo antes, ¿no? Va a ser fácil que la reconozcan, ¿no? Por ese sonido un poco más alegre que nos da Y por su cercanía todavía con la tónica Que siempre nos puede llevar a poderla cantar, ¿no? A poderlo hacer de cabeza A poderlo hacer de cabeza A poderlo hacer de cabeza Vamos a encontrar una cuarta justa tanto en una escala mayor como en una escala menor Va a ser la misma nota en este caso, en el tono de Mi Sería una nota La Date cuenta que muchos acordes de estructuras típicas del blues, del rock y del pop También van a encontrar ese cambio de la primera a la cuarta Así que es fácil que puedas pasar de esta nota A ese sonido, ¿no? Lo hemos escuchado muchas veces A ese sonido A ese sonido Como en una escala mayor Bien, junto a la segunda bemol, la quinta disminuida va a ser un intervalo Que va a generar mucha tensión al oído Va a dar una sensación como de muy oscuro Un sonido bastante misterioso, ¿no? Y va a ser fácil que lo podamos reconocer precisamente por eso, ¿no? Al tocarlo sobre esa nota Mi que estamos haciendo hoy Escuchamos ese sonido El tritono, esos tres tonos ahí Ahora coge tus canciones favoritas de metal y vas a encontrar ese intervalo Así que te va a ser fácil de reconocerlo A ese sonido a los Marilyn Manson, ¿no? O Black Sabbath Ahora encontramos esa nota, por ejemplo, en la escala de blues Cuando tocamos esa quinta de blues La escala de blues La escala de blues Bien, al igual que en las segundas y las terceras, en la sexta nos vamos a poder encontrar un intervalo menor y también mayor El intervalo menor evidentemente va a tener un sonido más serio, más triste Y ya nos empezamos a separar muchísimo de la tónica como para reconocerla a lo mejor en una melodía Así que yo muchas veces lo que hago, ya que estamos muy cerca otra vez de volver a llegar a la tónica, a la octava en este caso Sería ir hacia atrás, es decir, si tenemos esta tónica de hoy, en el vídeo de hoy, que sería un mi Si voy hacia atrás Me encuentro ahí esa sexta menor, que en este caso sería una nota do Puedes también contarlo desde el principio Por supuesto la vamos a encontrar en una escala menor y no en una escala mayor Ahora puedes tomar también riffs que te valgan para compararlas Ese sonido, no sé, una sexta menor aquí En contraste a una sexta mayor nos va a dar un sonido, por supuesto, mucho más alegre Y podemos hacer como hicimos antes, por ejemplo, ir desde la tónica para adelante Dentro, por ejemplo, una escala mayor o desde la octava para atrás Ya que estamos ya muy cerquita de la octava Tón y media hacia detrás, nos encontraríamos esa nota do sostenido Ahora te lo juro de una sexta mayor es parte, por ejemplo, de un típico riff de rock and roll, ¿no? Así que es fácil que puedas escucharlo también en una melodía Date cuenta que si tienes detectada, por ejemplo, de oído una quinta Que siempre nos va a llevar, por ejemplo, por esa tensión que genera para resolver la tónica Pues si tienes localizada en una melodía la quinta, es fácil que llegues hasta la sexta ¡Gracias! 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 Y dado que las séptimas van a estar a un paso de volver a llegar a la octava, es decir, a esa nota que estamos escuchando todo el rato, esa nota mi, vamos a hacerlo de la otra, vamos a tomar una nota mi, esa octava, y si no vamos hacia detrás dos trastes, un tono entero en el mástil, vamos a tener una séptima menor, ¿no? Va a ser un intervalo que tomándolo desde ahí va a ser más fácil que tomándolo desde la tónica, ya que tendríamos seis pasos que dar, ¿no? Ahora, si vamos hacia atrás una melodía, vamos a poder localizar esa séptima menor, que por ejemplo aparece tanto en una escala menor como en una escala misolidia, por ejemplo. Ahora, si en vez de irnos dos trastes hacia atrás, solo nos vamos uno desde la tónica, desde la octava, tendríamos ese sonido. Mayor, de séptima mayor, perdón, perteneciente a una escala mayor. Así que la diferencia va a ser de movernos medio tono hacia atrás a movernos un tono entero. Hay que aprender a diferenciarlo cuando escuchamos una melodía. Ahora puedes encontrar los acordes también, un do mayor siete, con esa séptima mayor. o un do siete, con esa séptima menor. Bueno, ya al principio del vídeo vamos a poner a prueba nuestro oído. Voy a tocar una serie de melodías enfatizando una determinada nota que va a estar en un intervalo desde la tónica y lo voy a hacer sobre un acorde de mi mayor y después sobre un acorde de mi menor para que podáis eliminar intervalos que no van a poder estar por razones obvias. La idea es que lo hagas sin guitarra, que sea tu coco el que te diga qué nota en realidad estamos tocando. Y luego, más adelante en el vídeo, te daré las soluciones para ver si lo estás haciendo bien. Pon en práctica todo lo que hemos visto desde tocar, pensar en una escala desde el principio desde la tónica o desde la octava hacia detrás o simplemente compararlo con canciones que conozcas, con intervalos que te sean familiares para saber si así lo estás haciendo bien. ¡Vamos a ello! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!